Hola mis viajeros, bienvenidos a Catraveling, mucho gusto si eres nuevo por acá, yo soy Kate y en este video te voy a explicar como ir al graffiti tour en la comuna 13 así que no te pierdas este video no te pierdas este video bueno mis viajeros, pues lo primero que debemos saber es como llegar al punto más cercano de la comuna 13 y es muy fácil realmente en el metro de Medellín, todo está muy bien conectado y desde donde te encuentres puedes llegar directamente a la estación San Javier del metro en Medellín si ustedes no saben utilizar metro, por aquí les voy a dejar un video utilizando la aplicación Movit para que puedan moverse en cualquier parte del mundo bueno viajeros, hay dos maneras directamente de ir pues a esta comuna y las dos son muy seguras yo fui pues sin ningún guía yo fui pues sin ningún guía ¿Cómo fue mi experiencia sin el guía? Nosotras, yo fui con una amiga, nosotros llegamos a la estación de San Javier, ahí a la vuelta directamente de la estación de San Javier, hay unos buses que te suben hasta la Comuna 13, te dejan ahí justo enfrente, o sea, no tiene pierde, todo el mundo se baja ahí, igual ustedes le dicen a la persona del bus que les avisen, y ahí directamente los van a dejar ahí, se bajan, la verdad no es un trayecto nada largo, dura más o menos unos 7 minutos, y pues ahí ustedes ya se bajan y comienzan a subir al Graffiti Tour. ¡Suscríbete al canal! 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 Y listo viajeros, eso es todo por el video de hoy, espero les guste, si van directamente con Nando me cuentan cómo les fue, qué tal fue la experiencia y ya saben viajeros, más viajes, menos excusas. Chao viajeros. Here we go.